Hola chicos y chicas Pues estamos grabando otro vídeo Oye, ¿por qué estás desnudo? ¿Qué le ha pasado a mi muñeco? Vamos a ver ¿Cuál nos ponemos? A ver... Mira, este lobito Muy bonito Mira Gema, que lobito Que lobito más bonito Bueno, pues vamos a jugar Con el lobito Aquí vamos a ponernos las botitas Bueno, vamos a grabar este vídeo Que no lo he dicho Para pasar el nivel final Del prólogo, se llama Batería de dos días Sin morir Para conseguir todos los premios Porque ya tengo toda la burbuja Solo me falta pasarlo sin morir Y conseguiríamos ya Todo lo del prólogo Que ya lo he conseguido Esto es derrotar a un boss final Que no es muy difícil Pero tienes que tener mucho cuidado Que con cualquier toque te mata Hay que quemarle las manos En los lados Hay que calentarlo Sin que te machaque ¿Ves? Así no te machaca A ver qué mano va a hacer esa Entonces ya la hemos conseguido Por primera vez Ahí está, ¿ves? Se quema la mano Y ya se ha quemado una vez Ahora se tiene que quemar dos veces Vamos a intentarlo en este lado Hay que... Los tronquitos estos Los vamos echando para los lados Así no me matan Porque estos tronquitos Te pueden quitar la vida Venga, bien Vamos a seguir calentando esto Para que... Cuando haga la mano Que la está haciendo ya Se queme Se ha quemado Bien Pues ya lo hemos conseguido dos veces Ahora la tercera Que es la más difícil Bueno, no hace falta Ahora Vamos a... Uy, uy, uy Me quería matar Vale Hay que tener mucho cuidado Porque te quema La... Te quema rápido, ¿eh? ¿Ves? Te quema muy rápido Venga, quémate Y lo hemos conseguido Hemos pasado el nivel Sin morir El nivel Batería de dos días Hemos conseguido Todos los niveles Del prólogo Sin morir Con todas Sus pegatinas Conseguidas Bueno, chicos Y chicas Me despido Adiós